Hola a todos, mi nombre es Alexandra Cataldo, soy técnica en emergencias sanitarias y desastres, me recibí en la UNASTE el año pasado, soy regresada en 2019. Tal vez muchos se preguntan qué es un técnico en emergencia, la realidad es que es un nuevo eslabón dentro del área de salud, es un nuevo personal, se puede trabajar arriba de una ambulancia, seguir haciendo prehospitalario, a una cabina de despacho, asesionando llamadas, en diferentes áreas de lo que es la logística sanitaria y los desastres naturales. ¿Por qué en la universidad? Este título va a ser muy nuevo, es una carrera muy nueva dentro del país, se puede estudiar de forma privada y a nivel curso en muchos lados. La universidad tendrá la posibilidad de justamente tener un título universitario, una carrera universitaria y estudiarlo de forma gratuita. En lo que es mi experiencia la realidad es que fue muy buena, estamos muchos compañeros trabajando en lo que es la pandemia, hay salida laboral, si no es una carrera muy nueva, existen. Lo que les puedo recomendar es que si estén interesados en la carrera y les llama la atención, que investiguen, que busquen y que se animen. Aparte, la universidad brinda muchas posibilidades para que lo puedan estudiar y tiene muchas características que están buenas en lo que es la carrera. Muchas gracias a todos.